Saludos, saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario, hoy es miércoles 14 del mes de octubre del año 2020. Gracias a Dios por permitirnos una vez más llevarle las noticias del béisbol a todos ustedes, compartir con nuestra familia en nuestro canal de YouTube. Gracias de todo corazón a todos ustedes, nuestra familia está creciendo, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube Béisbol Caliente RD, compartir con ustedes, compartan, presionen la campanita de notificación, denle like, dejen sus comentarios por favor, debido a que de ustedes aprendemos porque no sabemos todo, sabemos lo que compartimos con ustedes, las noticias que compartimos con ustedes, pero se nos pueden escapar algunas noticias, algunos datos y por eso hacemos este tipo de análisis, el cual es bueno para todos, saber un poquito de nuestros peloteros, de su salud, de su salud, de la familia, esto es para compartir, hacer la cosa bien, con respeto a cada uno de ustedes, en sus comentarios por favor, le pido que lo hagan, hagan muchos comentarios, la cantidad que ustedes quieran, estamos para servirles, lo leemos, y estén ustedes de acuerdo o no, también respetamos, porque cada cual tiene su opinión propia, y se debe respetar, con altura, educación, como todos ustedes la tienen, como todas la tenemos, podemos seguir creciendo y haciendo la cosa bien hecha, para que esta familia de Béisbol Caliente RD siga creciendo, por favor nos pueden seguir también en Instagram, estamos en Twitter, Facebook, y aquí en YouTube, por favor síganos en YouTube como Béisbol Caliente RD, para seguir llevando lo mejor de nosotros hacia todos ustedes, en el día de hoy vamos a hablar de Michael Martínez, ese beisbolista, cariñosamente pelusa, como muchos le llamamos, el cual, el cual, era miembro de la policía en República Dominicana, Martínez fue miembro de la policía nacional, se desarrolló también en otro deporte como el baloncesto, el cual jugaba muy bien, pero decidió por el béisbol, debido a que mientras pertenecía a la policía, varios equipos de las grandes ligas, lo vieron, y le interesó su servicio, le interesó hacer los llamados tryouts, Martínez pidió permiso a la policía, donde gracias a Dios, se desarrolló en esos tryouts, y consiguió firmar con un equipo de grandes ligas, donde ha militado, en varios años ya, perdón, varios años ya, creo que ha jugado alrededor de siete años o más, aquí en Estados Unidos, en las grandes ligas, sin contar las menores, ha estado en las menores por varios años también, y ha jugado liga independiente, aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, Martínez jugó para la organización Los Phillies de Filadelfia, ha jugado para los nacionales de Washington, ha jugado también para los piratas de Pittsburgh, perteneció a la organización de Boston Red Sots, perteneció a Tampa Bay Rays, y perteneció a los indios de Cleveland, donde el manager Terry Francona siempre lo ha llamado, y ha dicho públicamente que Martínez es su jugador favorito, por tal razón, si ustedes buscan la historia de Michael, en Estados Unidos, específicamente en las grandes ligas, y en el equipo de AAA de Cleveland, los Columbus Clippers, Martínez ha estado ya en varias ocasiones, vistiendo dichos uniformes, pero, desgraciadamente, Michael, tuvo una lesión, si se pudiera decir, fea, yo vi esa lesión, en uno de sus pies, alrededor del tobillo, no recuerdo el nombre de esa lesión, me parece que él, se rompió un tendón, no recuerdo el nombre, científico, como le llaman los doctores a ese tipo de operación, pero, realmente, cuando yo personalmente vi eso, no pensé que Michael, podía volver a jugar béisbol, pero, su deseo de seguir, su profesionalismo, y, un atleta en todo el sentido de la palabra, él me dijo, tranquilo, Pedro, que, yo voy a seguir adelante, yo voy a volver a jugar béisbol, los doctores, no me dan, mucha esperanza, pero yo sé que puedo, voy a seguir, voy a, a trabajar duro, y lo voy a lograr, bueno, pues, gracias a Dios, Michael, trabajó duro, como él dijo, se sacrificó, y, el año pasado, como le dije anteriormente, tuvo, un buen desempeño, en la liga independiente, a tal manera, que lo firmaron nuevamente, para jugar este año, pero, debido, a lo que ya todos sabemos, de, el coronavirus, Michael no pudo, o no solamente Michael, ninguno, peloteros, de esas ligas, pudieron jugar, tampoco, los peloteros, de la liga menores, de aquí, de Estados Unidos, ya, de los equipos de grandes ligas, tampoco pudieron jugar, todo, fue suspendido, Michael, eh, decidió quedarse, en República Dominicana, trabajando, su físico, eh, haciendo terapia, en su pies, eh, perdón, en su pie, operado, corriendo, eh, sacrificándose, bajado, como él dice, y, gracias a Dios, ahí lo tenemos, ya, eh, listo, para jugar, béisbol invernal, que, se dice, que va a comenzar, en noviembre 15, alrededor de noviembre 15, ya de este año, se estará jugando, en la liga invernal, de la República Dominicana, Michael, me dice, que está listo, para jugar, con su equipo, las estrellas orientales, donde, milita, ya, hace varios años, eh, ya las estrellas orientales, gracias a Dios, ganaron un campeonato, y, Michael, eh, va a jugar, con las estrellas orientales, si Dios permite, él, personalmente, eh, o no, personalmente, perdón, eh, hablamos, eh, por teléfono, y, me envió, eh, varios mensajes, donde, ya me dice, que se encuentra, casi al 100%, para jugar, en esa liga, de invierno, lo que, todos estamos ansiosos, ya, que comience, queremos ver, a la Elisea, Águilas Ibaeñas, estrellas orientales, los toros del este, los gigantes, eh, ya queremos ver, que la liga, de invierno, de la República Dominicana, comience, eh, tenemos unos videos, donde, vemos a Michael, eh, practicando, ya, eh, se siente bien, nos dice, que, que ya está listo, para, para la batalla, y ansioso, de que, el, torneo, de la República Dominicana, comience, eh, queremos, compartir, con ustedes, eh, dichos videos, para que vean, que Michael, ya, está, alrededor, del 100%, para jugar, con las estrellas orientales, en un momento, le tenemos el video, recuerden, por favor, suscribirse, a nuestro canal, de YouTube, Baseball Caliente RD, con un servidor, Pedro Rosario, por favor, presionen la campanita, de notificación, dejen su comentario, denle like, díganme si están de acuerdo, o no, con lo que estamos haciendo, qué debemos hacer, para mejorar, eh, nos dejan su comentario, por favor, eh, sin falta de respeto, pero nos interesa, eh, que nos digan, eh, si les gusta, nuestro trabajo, qué debemos hacer, para mejorar, y todos, eh, esos comentarios, lo leemos, eh, por favor, gracias, gracias a todos ustedes, la familia de Baseball Caliente RD, está creciendo, eh, estamos felices, y le deseamos lo mejor, a todos ustedes, que Dios lo bendiga, por favor, vean este video, hasta el final, donde, a continuación, tenemos, a Michael Martínez, en su práctica, y, enseñándole a todos ustedes, que ya, él está, deseoso, de que comience el torneo, y jugar con las estrellas orientales, a continuación, el video de Michael, gracias, y bendiciones, y, sí, bieb dt , y, que comience el torneo, sin ver, le da, así, 7, y, y, igual porque igual lo sé Se fue de adentro ahí. Se fue de adentro ahí. Se fue de adentro ahí. Se fue de adentro.